Gracias diputado presidente, hago un esfuerzo por entender. Un diputado empresario en uso de sus facultades y cabalmente firma un documento y se le atribuye una intención torcida. Un grupo de diputados del Frente Amplio, patrocinadores de organizaciones sindicales, intervienen ante el Ministerio de Trabajo y no son objetables. Es curioso, una medida para uno y otra medida para otros. Pero además ahora termino con una complicación, porque lo que se dijo que se había dicho no se dijo que se había dicho. Ni el ministro era quien había hecho las cosas, ni el director de la inspección era quien había hecho las cosas. Estamos con el plenario legislativo parado desde ayer por los chismes de pasillo del Ministerio de Trabajo y de la fracción parlamentaria del Frente Amplio. Yo creo que si hay nombres que se pongan y se discute y se le da la oportunidad de defensa a la gente, pero resulta que un asesor, alguien dijo, alguien no dijo, yo le atribuyo al ministro y después me dedico porque el ministro manda una carta, le atribuyo al director de la inspección y después digo que no fue el director de la inspección porque tengo una interacción con él. Entonces, la manera de embarrialarle la trayectoria a un grupo empresarial y a un diputado que tiene las agallas de firmar y dar la cara en reivindicación legítima de su condición empresarial es escudándose en dimes y diretes sin fundamento, pero que son disimulables porque un partido chavista quiere seguir interviniendo en el desarrollo y subdesarrollo de algunos sectores de la vida nacional.